¡Hey! ¿Qué tal otokus y cinéfilos? ¿Cómo están? Espero que les estén pasando de maravilla y sean bienvenidos a Anime y Cine. No se preocupen, estoy bien, estoy sanito. Me pongo esta mascarilla solo por el outfit, solo por tener un estilo acá a la hora de reaccionar. En fin, esto no tiene nada que ver con el video del día de hoy, así que vamos a empezar con la reacción en 3, 2, 1, play. Ok, capítulo final de Jujutsu Kaisen, amigos, el capítulo final. Y si se me desenfoco, discúlpenme, es porque no reconoce mi rostro, que no te toque su sangre. Y, oh, fuck, es rápido, casi, casi, casi le toca, casi le toca. Seguramente después del opening me la quite, me quite la mascarilla, porque hace un calor inmenso. Men, 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 no. Bien, ahí, Itadori salvando, Itadori siendo un hombre, un caballero. ¿Qué? What the... ¿Es super rápido? Broda. ¿Ves tu broda? Amigo. La flaca se quedó como que... What? Está roto, está roto. No más roto que Goujo Senpai. Goujo Sensei. Goujo es todo lo que está bien en este anime. Seguramente va a suceder algo ahorita, que, o sea, cuidado, ah, ese es el men, ese es el... Oh, la sangre está... Oh, la fuck, no. No. Ah, eso es, eso es, eso es, poder femenino, amiga, poder femenino. Perdón por el carro que está sonando ahorita, madre mía, no puede ser. Amigo, 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 ya estás perdido. Aunque se sintió un dolor insoportable. ¿Ritual? Putre... Putre... No me digas que la sangre te... Ah, la sangre que también votó el otro tipo es... Cagaron. Cagaron. Bueno, voy a saltar el opening, pero del opening 10 de 10 y también el ending. Ahí nos vemos con el, de nuevo, el reinicio del capítulo, ¿ya? Y hemos vuelto con el reinicio del capítulo, mi sangre y la de mis hermanos. Solo por medio de heridas y membranas. Pero el otro tipo, que es como una maldición, no es un humano, ¿no era un humano? Y sí, ya me quita la mascarilla, porque hace un calor infernal. ¿Qué? ¿Por qué es mujer? Amigo, tranquilo, tranquilo. O sea, si es un ritual, el ritual es un veneno, pero... Ya, eso sí, ya lo dijiste. Este, pero si ese ritual toca su cuna, creo que van a valer verga. Nisan. Hechicero más vil y una de deshonra para los tres clanes. Nueve embarazos, nueve abortos. Returbia la cosa. No me digas, no, no. A todos le dicen Nisan. Pero él no es un hechicero también. Pero el demonio ese no es este, no es, no era la persona a la que le hicieron comer el dedo. Amigo, estás hablando con el protagonista. Y con una mujer que te puede sacar la mierda en cualquier momento. Claro, es parte de, es parte de su, de su cuerpo. Exacto. Oh, men, qué buena, qué buena. Oh, a ver, pe. A ver, qué vas a hacer, qué vas a hacer, amigo. Si, la tipa está bien chetadísima también. Y es. Exacto. Y esa parte, al afectar, al afectar su cuerpo de la chica por medio de la maldición. Ella puede dañar a esas maldiciones, porque es parte de ellos. Claro, claro, exactamente. Si hay una relación con ellos, sí los puede... Los puede derrotar, los puede derrotar. Sí, no, funciona en el otro, y ese no hizo la maldición. Se va a clavar a cada rato. Ay, no, men, no, no, no. Tiene a Itaori también en el otro lugar. Posiblemente... Posiblemente él se golpea también. Uy, uy, uy. Porque es el protagonista y tiene sus... Sus, 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 ahí sus... Como que sus cualidades físicas más allá de las de un ser humano. También, también, también. Exacto. Es... Es parecido. Se lo aguanta. Se lo aguanta. Y si solo siente dolor, se lo aguanta. Se lo traga y tiene que luchar. Porque tiene que luchar. Tiene que defender a su amiga. Exacto. Exacto. Tiene que pelear. Bueno, aunque su amiga tampoco depende de él. Su amiga también lo puso en jaque mate. Ay, la puta madre. Duele. Uy, por eso me encanta Jujutsu Meng. Las... Me encanta. O sea, las batallas no solo son individuales. No solo son individuales. También son en equipo. Es espectacular. Tuve que cortar porque pasó a otra familia. Oh. Oh. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Los tres somos uno solo. Oh. Lo mató, men. Oh. No. No te pases. No te pases. No te pases. Ay, 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 ay. Lo liberó por salvar a su hermano, creo. Ay. Men, qué terrible, huevo. Mapa, mapa, mapa. Qué te... Qué te comes, mapa. Qué te comes, mapa. Qué haces, mapa. A pesar... A pesar de las condiciones que ya todos sabemos que tiene mapa. Oye. Oye, esto ya es de otro mundo. Ay, men. Qué buenísimo. No, no me digas que va a aparecer alguien y los va a cagar a los dos, por favor. Men, las tomas están espectaculares para fondo. Uy, uy. Oh. Sí, bro. Sí. Sí, huevón. Creo que es el... Del puño de Itadori, ¿no? Es el puño de Itadori. No me acuerdo cómo se llamaba el nombre. Ay, tu hermanito ya está en la F, amigo. Y tú no tienes un brazo. Lo va a explotar. Uy, Dios mío. No puede ser tan... Pro... Oh, no. Flaco, no. Cada uno de los personajes... Cada uno de los personajes... Tienen... Su protagonismo... No me digas que se va a fusionar. Digo, que cada uno tiene... Tiene el papel... Que tiene que tener, ¿no? O sea, es relevante. Brillan, brillan cada uno por sí soles. ¿Qué? ¿Qué? ¿No es un espíritu? ¡No! ¡Ah, marica! ¡Marica! ¡Maricón! ¿Y tú crees que te van a dejar ir? ¿Tú crees que te van a dejar ir, estúpido? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Efe! ¡Efe! ¡Por ti, maldición! ¡Bro! 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 ¡Qué buen capítulo! ¿Un remate? Los atletas llevan flujo la zona. Exacto. Es como que ya... Ya comienzas a entender. ¡No! Es como que ya asimila ese poder a Itaori. Es parte de él. El destello negro, creo. ¡Oh! Miren, este capítulo está absurdamente bien dirigido, weón. Por donde lo veas. Por donde lo veas. Entiendes las maldiciones también que tienen su lado humano, entre comillas. Que poseen sentimientos de afecto por sus... Por sus... Por sus... Por sus... Parecidos... Exacto. Por las conexiones que tienen. Y si, los mató, amigo. Ni siquiera sé quién eres tú hasta ahorita. O sea, es el tipo más misterioso que existe en la saga. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Vas a llorar? No, no. Este men no llore. Es más psicópata. Pero... Yo pienso que sí le pueden hacer el padre. Más adelante. Ahorita están muy débiles. Amiga, amiga. Sal de ahí. Amiga, sal de ahí. Sal de ahí. Tú eres una waifu. Tú eres la... Hich... Hichiru. Hichiru. La de Shinjeki, por favor, que no te pase nada. Broder, qué buena pelea se mandaron estos dos. Claro, él no era de matar, ni siquiera de las maldiciones. Sí, pero a Yuji, por más de que sean maldiciones, no le gusta matar. Un poquito, pero... Tienes tu encanto, entiendes tu encanto. Verdad, 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 verdad. Verdad, verdad. No era una maldición, era un brujo. Verdad, o sea, era la única solución. Era la única solución, amigo. No podías hacer otra cosa. Ellos te querían matar. Y como digo, ellos... Forjan sentimientos. Las maldiciones también. Claro, ellos forman lazos. Tanto el mechicero con la maldición. Y eso es lo que te pone en un punto de quiebre, ¿no? Es un punto de, no sé, de no irte por las maldiciones, sino que entender el por... O sea, buscar el por qué ellos sienten. Y al menos puedas simpatizar un poquito por ellos. Anita. Anita. Ah, la rubia, ¿no? como si nada se los quiere comer comitelo nomas te vuelve sobre power creo que su cuna se va a apoderar de su cuerpo y se lo va a comer ya ves Anitta Anitta lo puedo decir Anitta Anitta waifu Anitta besto waifu capítulo final no se si yo le mencionaba es el capítulo final de Jujutsu Kaisen lo siento lo siento doy cringe doy cringe o sea ahí mi teléfono es exacto pelea que se montaron humilde humilde el pana humilde el pana anna oye ya va a terminar ya va a terminar se va a terminar suena el ending Ok, ok, la están espiando Sabemos que hay un espía dentro de ellos No, no creo que los alumnos sean traidores May ¿Quién era May? Me olvido ¿Quién es ella? Creo que estaba en el torneo este Sí, sí, creo que está Qué bonitos planos Qué bonito fondo, entorno Lo están haciendo para proteger a Ah, bueno, ya le contó su cuna Claro Uno le dicen que no le digan Que él es causante de que llegue el peligro Pero ¿Qué se puede hacer, no? Hay que convivir con ellos Tienen que Oh, fuck Bandita Kun Estas peleas también que nos Mostraron con estos personajes Espectaculares Perdón por el perro Perdón por el perro, amigos Oh my gosh El ending me gusta Y por favor YouTube YouTube por favor no me bloquees Es parte del capítulo Solo está sonando de bajito Este viejo Este viejo Este viejo Tampoco me huele bien O sea, quiere matar a Itaori Porque tiene la maldición Pero No hay otra forma Y my brother Y el salmón Salmón No, no No lo vi Seguro sí Pero El salmóncito también es buenísimo Amigo Brother Esto es una escena post-credito, ¿no? What? Oh Uh Bailiste Subtítulos, por favor Goyou Papucho Papucho Goyou Ultra Secreta No termines acá Reciente estaba reaccionando Me gustan estos terceros enlajes El salmón también no sé por qué no lo mencionaron O por qué no lo incluyeron Bellos Hermosos Guapos Los tres amigos Los El tridente El tridente de Jujutsu Kaisen Me gustó Me gustó Pensé que iban a mostrar una noticia Con respecto a la película Porque sí Va a haber película de Jujutsu Kaisen La cual animará el tomo 0 de Jujutsu Kaisen De un personaje Que ya lo han mencionado en el anime Pero que en la película Vamos a saber más de su historia Con respecto a este capítulo Yo le doy un 9 de 10 O un 10 casi perfecto Las batallas Ese sentimentalismo que tiene La maldición Con este hechicero Me toca mucho el corazón Y volviendo a las luchas Han estado perfectamente dirigidas Y ni qué decir de la animación Que esto ya es cosa de Mappa Mappa lo está haciendo espectacular Lo ha hecho espectacular Lo ha hecho espectacular aquí en este anime Y esperemos que siga así con los animes Que le estén dando Por favor Mappa Sigue así que lo estás haciendo De la puta madre Eso sí Por favor remunérenlos bien Trátenlos bien Que se lo merecen Estos trabajos Son de otro mundo Por último Me gusta la relación De estos tres personajes De Yuji De la mujer Y del Fushiburo La mujer no me acuerdo Como se llama Pero me encanta La relación que tiene La relación de amistad Cada uno diferente Cada uno con una forma De pelear distinta Pero que al fin y al cabo Se protegen el uno al otro Y eso habla bien De su amistad Fortalece la amistad Me encantó Me encantó el capítulo Así que sin más Voy a dejar aquí Mi reacción a este capítulo Si les gustó Denle su manita arriba Suscríbanse Si no están suscritos Y compártenlo Con todos sus amigos Amigas, vecinos Tías, tías, primos Primas, sobrinas Sobrinas Y también con tu ex Antes de terminar Por favor visiten Mi canal de Twitch Siempre lo digo Porque me tienen que visitar Amigos Se lo están perdiendo Se están perdiendo De algo muy divertido Guiño, guiño Otra cosa que quiero aclarar Es que por favor Me dejen en los comentarios A qué anime o película Quieren que le haga reseña Opinión O resumen Por favor Dejenlo aquí en los comentarios Y esperen con ansias El nuevo video Del pana Brian Que va a hacer su crítica O reseña A la película De Zack Snyder Justice League Muy buena Recomendable Y ya Me despidiré Con la frase más conocida De este Y todos los videos Si el anime del cine No te gusta mirar De este canal Te tienes que retirar Así que Corte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!